La ceniza ¿Los trajiste? La ceniza Todavía no les grie a papá Ay, León No No Gonzalo Llamame Me preocupa, León Yo vivo en Córdoba Gracias, Barbie, no está más ¿Y vos qué vas a hacer ahora? ¿Con qué? ¿Vas a poder con todo? Da lo mismo al secundario Y estoy pensando en vender una parte Llamame cuando puedas, por favor No 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 No